Yo me llamo Naty Valdés, vivo en Zacatecas y tengo nueve años. Mi mamá me enseña a cantar y mi papá me enseña a tocar la guitarra. Tengo estos dos amuletos que eran de mi abuelito. Yo cuando los traigo siento que siempre él me va a acompañar. Porque lo amo mucho y él murió. Estoy lista para las audiciones de La Voz Kids. ¡Bravo! ¡Qué parte del equipo Mau y Ricky, cara! Oye, mira. Hola, yo soy Mau. Un placer. ¿Cómo te llamas tú? Natalia Yazaret Gómez Valdés. ¡Guau! Tú sabes que ella estaba cantando y ella estaba con los ojitos cerrados mientras cantaba. Y nosotros nos dimos vuelta y ella no se había enterado. No se dio cuenta. Cantando, cantando así y de repente a lo que termina la canción abre los ojos y lo ve y dice... Yo me emocioné mucho y estoy muy feliz de que estés en nuestro equipo. Mira, quiero que los compañeros también te digan cositas lindas para que te vayas con el corazón aún más feliz. Mientras yo busco un regalito. Hola, muchas felicidades. De verdad cantaste increíble. Gracias. Y me da mucho gusto que estés en esta voz. Bienvenida. De verdad que va a ser un placer disfrutarte cada vez que te pares en este escenario. Sí. A ver. El tiangui, el tiangui. No, no, no le rasques. No, esta no, esta no. ¿Son tianguis ahí? Tengo un regalito para ti. Te ayudo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos años me diste tú que tienes tú? Nueve. Ah, perfecto. Mira esto. Estuve toda la noche, toda la noche haciendo bienvenida. Te vamos a arrepentir. Oye, no te olvides tu regalito. Porfa, que lo hice con mucho amor. Felicidades. Diles, adiós, nos vemos en la final, dile. Diles, nos vemos en la final. Oye, yo sé que no eres equipo de Pati Cantú aún. Que sabe, todo puede pasar. Pero eres... ¿Qué? Eso es muy hermoso. Eres equipo de vida. Venga, dale. Vamos para acá a ver a la familia. Diles, soy el equipo Mauro y Ricky. Soy el equipo Mauro y Ricky. ¡Adiós, Mauro y Ricky! Hola, me llamo Borrena Kfapir. Tengo 10 años y vivo en la Ciudad de México. Mi apellido se pronuncia Kfapir, como si estuvieras diciendo una F. Yo me apellido así porque mi papá es de Polonia. En polaco diría algo así. Eso significa hola, ¿cómo estás? Mi papá es violinista y es el concertino de la Filarmónica de la UNAM. Y mi mamá nada más da clases de cello y de solfeo. Me gusta tocar instrumentos porque es muy padre. Y luego hay gente que me dice, ¡ay, qué bonito tocaste! Cuando hacemos conciertos. Yo cuando voy a pisar el escenario me voy a poner muy, muy emocionada. Yo muy chiquita empecé a ver la voz, Kids. Y un día yo les prometí, prometí, prometí a mis amigas que iba a venir hasta este punto. En mi audición voy a cantar el francés y le voy a echar todas las ganas. Hola. Hola. Qué linda. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas, hermosa? Borrena. 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 Guau. ¿Por qué decidiste cantar en francés? Cuéntame. Pues porque en mi escuela hablo francés todo el tiempo. Ay, guau. Qué increíble. ¿Tus papás de dónde son? Mi mamá es mexicana y mi papá polaco. Guau, qué increíble. Bonjour. Bonjour. Je me parija. Je m'appelle Maurice. D'accord. Ah, très bien. Ah, muy bien. No sé qué quiere decir taca. De acuerdo. Pero me lo puedes enseñar. Taca es como de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí. ¿Me puedes repetir cómo es que se pronuncia tu nombre? Borrena. 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 Tú sabes que cuando yo vivía en Francia y yo estudiaba canto francés cuando yo era joven. Y yo tuve mucha experiencia con el canto francés. Entonces, Ricky y yo queríamos ofrecerte dentro de nuestro equipo, ¿verdad? Te queríamos ofrecer la oportunidad de que yo sé que en tu escuela estudias francés, pero ¿has estudiado canto francés? No. Bueno, podemos darle. Podemos ir por ahí, podemos cantar en francés, en español, en inglés. ¿El inglés nos gusta? Sí, sí, canto en francés. Sí, puede ser de vez en cuando. ¿Conoces tú la Torre Eiffel? Sí. Yo no, pero te quiero invitar a mi equipo. No la conozco así en vida real, pero sí, sí la he visto. Yo tampoco, pero te quiero invitar a mi equipo. ¿Y eso qué tiene que ver, chico? No sé, pero pues es que no tengo argumentos, yo no canté en francés ni en fielas de... Pero, ajá, pero, pero... No, de hecho sigue, sigue, esto me ayuda. Sigue. ¿Por qué te ayuda? Porque los argumentos están como raros, chico. Ok, yo no hablo francés, no entiendo nada de lo que dijeron. ¿Eh? Punto menos. No, 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 porque al final del día queremos conectar con gente de México. Algo que debes considerar es que mientras estamos aquí en el equipo Mau y Ricky podríamos comer cuazón. ¿Cuazón? ¡Uh! ¿Y los macarón qué? Crem brûlée. ¡Exactamente! ¡Crem brûlée! ¿Es eso qué? Pero yo doy creme brûlée de postre. ¡Oh! ¡Ándale! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a mantener un poquito el respeto y vamos a quedarnos de este lado de las escaleras, chicos. Sí, pero ¿puedo cantarles una canción en francés? ¿Te gustaría? Sí. No, a ver, ya. ¡Ay, Dios! No les hagas caso, vente a mi equipo, por favor. Ok, yo soy más divertido que ellos, aunque no parezca. Sí es divertido, ¿eh? Sí es divertido, la verdad. Es el momento de la verdad. Oye, hay que tomar una decisión. A la cuenta de uno. Crem brûlée, mamo a ser. ¡Au, pie de cochón! ¡Au, pie de cochón! ¡Guau! Y tres. ¡Mau y Ricky! ¡A mí sí me dolió por ti! ¡La talla perfecta, Mau, la talla perfecta! ¡Me dolió por ti! ¿Cuál es la talla perfecta? ¡Esta! ¡Perfecta! Gracias. Lo intentamos. Y eso que tú fíjate hace rato. ¡Mucho, Eiffel! ¡Bienvenida al equipo! ¡Guau y Ricky! ¡Bravo! Mira, debo confesarte algo antes de que empecemos esta relación de coach y cantante. La verdad es que no viví en Francia, ¿ok? No viví allá, pero tenía que hacer todo lo posible para convencerte. Así que perdóname por... No fue una mentira. Fue una exageración. Fui una vez a Francia. Pero te quiero. Te quedó una semana. Y yo por convivir. Te quedó una semana. Y yo por convivir. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Felicidades! Tienes un equipazo bien padre. Y yo voy a seguir siendo como coach tuyo. ¡Un abrazo! ¡Qué bonita estás! ¡Increíble canción de Alice! ¡Qué estilo, eh! Además. Lo hiciste hermoso. Gracias. Y esa sonrisa. No, no, no. Tiene todo un estilo. ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Vamos, Bujena! ¡Bienvenida! 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 Gracias por ver el video.